¡Oh! ¡No tengo piernas! ¡Plechito! ¡No tiene piernas! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡No, pero lo bueno es que sigo vivo! ¡Lo bueno es que sigo vivo! ¡Pero yo no tengo piernas! ¡Hola, doncios y Plech! Bienvenidos de nuevo a Roblox. Vamos a seguir con Doom Spire Brick Battle. Este, no sé cuánto tiempo lleva esta batalla empezada, pero ya veo, ya veo estragos por aquí. Entonces, a ver, otra vez nos tocó ser el equipo verde. No sé por qué. ¡Wow! Ok, hay que sacar ya, hay que sacar luego, luego el cuetazo. Y no lo alcanzamos a matar. Le toca a espadazo entonces. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! Ok, vamos a intentar esta vez, dude. ¡Wow! Ese tiene un rebotín. ¡Wow! Tranquilo, hermano. Tranquilo. Tranquilízate. Vamos a intentar con las bombas estas, dude. Que la verdad siento que son... ¡Uy! Siento que son las mejores. Siento que... ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Esa es chida! ¡Esa es chida! Ok, no importa, no pasa nada. Vamos a intentar llegar, infiltrarnos al equipo que sea. Realmente no me importa qué equipo sea. Lo único que quiero es infiltrarme. Mira, se está bailando. ¡Ja, ja, ja! ¡Le llegó el bombazo! Sí, sí, sin saberlo. ¿La maté? Ok, sí la maté, sí la maté. Vamos al equipo rojo, vamos a destruirlos, dude. Vamos a destruirlos a bombazos, pero les vamos a tirar la base de... Pues su base, su base en general. Vamos a dejar ese ahí. Una bomba. Una bomba para mi amiguín. Otra bomba por acá. En cuanto pueda tirar la bomba, la dejo. Venga, en cuanto puedo, la reviento. Venga. Esas bombas no tienen piedad alguna, dude. Vamos a poner este aquí. Alguien me dijo que si destruyes el spawner, ya no pueden revivir. Entonces vamos a tirar el spawner ya. Con eso creo que es suficiente. Aquí, una bomba. ¡Uh, no importa! Dejé la bomba en el spawner y ya no pueden revivir. ¡Epa! ¡Epa! ¡Me están aplicándola! Ya destruí yo, yo solo. Yo solo destruí mi propio spawner y luego me dio un cuetazo. Le chito el fail. No, 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 no. Esto no puede, esto no puede estar pasando, hermano. Esto no puede estar pasando, hermano. Nos están reventando. Tenemos que, tenemos que huir. Tenemos que huir. Aunque, aunque ¿sabes qué? Tal vez mejor que huir, este, deberíamos más bien ir a matar a la que nos está matando. Más bien, pero, pero ¿sabes qué? Ya no me queda otra. Ya no va a llegar a tiempo. Así que, lo único que me queda por hacer es no morirme. Ni una sola vez más y ya. Si no me muero nunca más en la vida, todo va a ser feliz. Todo va a ser feliz. Me tengo que quitar de aquí, me tengo que quitar de aquí. Venga, ahí viene el dude. ¡Uf! En la cara, en la cara, en la cara. Los rojos son los que no me están cayendo muy bien, que digamos, ¿eh? Porque nos están, nos están queriendo matar. ¡Uf! Cuetazo, cuetazo. Ok, yo ya no me puedo morir, dude. ¡Uy! Nos eliminaron, nos eliminaron. Quiere decir que, en cuanto me muera, estoy muerto por completo y ya no puedo revivir. Hemos muerto, amigos. Hemos muerto. ¡Oh! Se ve bien chido desde acá arriba. Se ve chido desde aquí arriba. Vamos a ver qué pasa si me aviento. Eh, nada. Eh, no pasa nada, hermano. Que si me aviento no pasa nada. No pasa nada. ¡Qué tristeza! Nunca jamás me habían eliminado tan rápido, dude. Vamos a meternos a otra partida. Ok, entramos a esta partida y ya está empezada otra vez, dude. Este, tenemos... Ok, ya eliminaron al equipo azul. El equipo amarillo que soy yo, la verdad es que nos veo bastante golpeados. Ese dude está ahí muy bien. Este, y lo que estaba viendo es que, entonces, si te destruyen todos los spawners, ya perdiste, básicamente. ¡Cuidado con esos! ¡Oh! Entramos al mismo juego. Pero ahora, pero ahora somos amarillos. Esos son los que nos han estado trolleando la vida todos estos años, dude. Todos estos años. Mira, ahorita, 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 ahorita que cargue, me la reviento. ¿Sabes qué? Hija de Smice. Que nos están destruyendo todos los spawners, dude. Todos los spawners los están destruyendo. Los tenemos que, los tenemos que quitar nosotros los suyos. Vamos a quitarlo ahí. Ok, lo maté, lo maté. Hay que destruirle los spawners. ¿Por qué? ¿Por qué exponer ahí? ¿Ahí no hay un spawner? Ok, no importa. Murió, murió. Estamos listos, dude. Estamos listos. Para causar estragos. En el equipo rojo. En el equipo rocket. Va a ser vencido otra vez. El equipo rocket será vencido otra vez. Vamos, vamos. Vamos. ¡No, me tiré! Plechito el fail. No sé qué estoy pensando. Vamos, me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Maldita sea! ¡Tengo que salir de aquí! No, ¿por qué no? Ok, ok. Subimos, subimos. Subimos, dude. Vamos a destruir esos spawners. Venga, ahí va uno. Directo, directo a la cabeza. ¿Este qué es? Este, ah, ok. Este es amarillo. Este es de mi equipo. Este es de mi equipo. ¡Vamos! Vamos, boys. Destruir el spawner. ¡Destruir el spawner! ¡Oh! Y ella lo tapó con su cuerpo. Tapó el spawner con su cuerpo. Vamos a destruirlo. Vamos a destruirlo. Vamos. Ahí está. Ahí está. Directo. ¿Dónde salió el dude? Ya no pueden salir más dudes ahí, según yo. Si no estoy equivocado. A ver, vamos. Vamos. ¡Vuelenles! ¡Vuelenles todo! Eso. Eso es todo. Eso es todo. Vamos a romper ahí. Para que ya no puedan subir, por lo menos. Ok. Que sigan... Que se queden abajo. Que se queden abajo. Vamos. Rompe ahí. Rompe ahí, Pledge. Vamos. Eso. Eso. Se van a quedar abajo ahora. ¡No! ¡Wow! 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 ¿Qué está pasando? Todos nos fuimos para abajo. Todos nos... Ahora cada quien tiene su torre. Ahora cada quien tiene su torre y nada más. Ok. Entonces... Uy. 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 Se está tambaleando. Se está tambaleando. Se está tambaleando la torre amarilla. ¡Wow! ¡Oh! Pero Plechito sobrevivió como un jefazo, amigos. Como todo un jefazo. Tenemos que tirarles la torre lo más rápido posible, dude. Lo más rápido posible. ¿Vamos? ¿Vamos? Ok. Vamos. Le tenemos que pegar en donde se juntan cuatro piezas. ¿Dónde se juntan...? ¡No! ¿Por qué me sacó volando? ¡Me sacó volando, dude! No puede ser. No puede ser esto posible. ¡Va directo al de arriba! ¡Oh! Lo volé. Ok. Ok. Está bien. Está bien. Tiene la base. Tiene la base, muchachos. Sí se puede. Mientras ellos nos sigan tirando donde no, vamos ganando. Vamos. Tenemos ganas de ganar. ¡Sí! ¡Sí! Se están colapsando. Se están colapsando. Ya falta poco. El equipo rojo ha sido eliminado. Eliminado. ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Chocan las boys! ¡Uy! Esto se está cayendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos a ganar! ¡Oh! Estamos... Tocinines del equipo rojo. El dude con el que éramos equipo la vez pasada ahora es del equipo rojo. Vamos a reventar aquí. Vamos a... Aventarle una... ¡Wow! ¡Oly moly! ¿Te reviento? ¡Te reviento! Ok. Vamos. Tengo que ir al equipo... Al equipo verde que no me cae nada bien. El equipo verde no me cae nada bien. No sé por qué. Nada más porque hay que tener un enemigo en la vida. ¡Ja, ja, ja! Vamos a destruir sus spawners de arriba, dude. ¡Tocinin! ¡Te mato, Tocinin! ¡No estás en mi equipo, hermano! ¡Ni modo! ¡Ja, ja, ja! Vamos a poner más bombas. ¡Más bombas! ¡Más bombas! ¡Vamos, boys! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a destruir el mundo! ¡Vamos con estas bombas! ¡Sí que se puede! ¡Sí que se puede, boys! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar! ¡Oh! ¡Plechito con ese tiro! Majestuoso, magistral. Hermoso. ¡Chulada! ¡Oh, ya me mataron! Ya me mataron, pero no pasa nada. Estamos bien. Estamos bien. ¡Tocinin! ¡Ven, Tocinin! ¡Un duelo! ¡Un duelo! ¡Un duelo de hombres! ¡Uy, se está destruyendo eso, dude! Vamos a destruir ese spawner. Ese spawner es importante. Ok, perfecto. Y vamos a destruir... ¡Wow! ¡Tocinin! ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa, hermano? ¡Vamos a... ¡No! ¡Todo en Nubel, Plech! ¡Todo en Nubel, Plech! ¡Oh, ya nos volaron media base, dude! Como que la gente ya se está dando cuenta de cómo ganar en este juego y ya no son tan malos. Antes eran más malos, pero ahora me está costando más trabajo, ¿eh? Como que ya todos saben a dónde disparar y todo. Todo qué hacer, dude. Ok, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Vamos con los verdes ahora. Vamos con los verdes, que los dos son suscriptores. Así que vamos a trollear a los suscriptores. Vamos a ver qué pasa. ¡Uy! ¿Vieron la cabecita? ¿Que me aventé? ¡No! Destruyeron a los amarillos. ¡Y yo soy amarillo! O sea, si me matan una vez más, estoy acabado. Entonces, tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí, dudes. Vamos. Evacúen. Evacúen la zona. Tenemos que evacuar la zona. Más me vale, ¿eh? Más me vale no morirme. Más me vale no morirme. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! 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 ¡Plechito el fail! ¡Plechito el fail! Otra vez me toca espetear. Ok, somos el equipo rojo ahora. Es el mismo exactamente, la misma partida en la que estábamos, pero ahora somos el equipo rojo. Voy a tirar esa torre azul, aunque sea lo último que haga, dude. Vamos a hacerlo. Hay tres azules, más nos vale destruirlos. Venga. Uf. Es que, con esa técnica que le pegas a los cuatro de abajo, es una chulada. Es una verdadera chulada. Beso. Beso. Volando, volando, volando pedazos. A ver, vamos a destruir eso ahí. Venga. Cuetazo. Cuetazo. Vamos. El azul se va a ir para abajo. El azul se va a ir para abajo tarde o temprano. Los verdes son los que me preocupan ahora. Alguien, no. Alguien más nos está disparando, ¿eh? Alguien más nos está disparando de frente. No sé quién sea, pero... Pero ahí vienen los balazos. ¿Ok? Ok. El azul ya casi. El azul ya casi, dude. Viene. Perfecto. Ese... Uf. Tiro perfecto. Nos falta un poquito más. Nos falta uno más ahí. Venga. Sí se puede. Sí se puede. ¡Wow! Les volamos media. Les volamos media base. Entonces hay que tirar este y les vamos a volar otra media base. Venga. Si se puede. Uf. Eso ya me está dando directo en la cabeza. Ya casi les tiramos toda la base azul. Toda la base azul. Mira la quenterita está. Quenterita estaba. Ahorita ya, ahorita ya, ahorita ya no es más que un pequeño recuerdo de lo que era en algún momento. Nadie le estaba pegando a los azules y yo solito tiré toda la... ¡Wow! ¿Viste eso? Jeje. El equipo azul ha sido eliminado porque Plechito hizo de las suyas. Ok. Ya me están disparando los verdes, ¿eh? No me está agradando en lo más mínimo. Vienen cuetazos. Vienen cuetazos. Lo bueno es que me están intentando disparar a mí y no... Y no están... ¡Oh! ¡Míralo si estás dándole a la base! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ya no tenemos base. Ya no tenemos base. Ganaron... ¿Ganaron los verdes? ¿Acaso? Sí, ganaron los verdes. ¡Ja, ja! Entonces ya no me tengo que salir para empezar otra. Ahora sí. El equipo amarillo desde el principio. Tenemos que triunfar, dudes. Tenemos que ser los ganadores aquí. También, ¿sabes qué? Es importante destruirles los spawners de arriba porque así se tardan más en salir. Ni modo, amigo. Así no se hacen las cosas. Tenemos que poner bombas. Tenemos que poner bombas en los spawners, ¿ok? Un spawner aquí. Y vamos a destruir este spawner. ¡Ah, hijo! ¡Wow! ¡Casi! Casi me mata. ¡Oh! ¡Tocinin! ¡Tocinin! ¿Qué haces, hermano? ¿Por qué me estás troleando de esta manera? ¡Maldito tocinín! Está bien. Yo haría lo mismo, la verdad. ¡Wow! Volamos a dos de un tiro. Volamos a dos de un tiro. Vamos a acabar. ¿Quiénes son los que más nos están troleando? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Vamos a ganar esta, dudes. Vamos a ganar esta. Plechito. Plechito lo va a ganar. Plechito. ¡Oh! No sé cómo no me mató, ¿eh? No sé cómo no me mató. Vamos a volarles los spawners, dudes. Vamos a acabar con el equipo azul en conjunto. Esto es un trabajo en equipo. Conjuntioso. Nice. Ok, volaron. Vamos a poner otra bomba aquí, hermanos. El azul está intentando evitarlo. ¡Oh! ¡Oh, no, tocinín! Tocínín, ten piedad. Ten piedad, tocinín. Yo soy tu amigo, acuérdate. Hay que matar al azul. ¡Uh! ¡Ja, ja! Tocínín sabe usar esas bombas. Está bien, está bien. Vamos a hacer una tregua solo para tirar a los azules. ¡Uh! Lo más pronto posible. Vamos, tocinín. Está bien. ¡Chócalas, compadre! ¡Chócalas, compadre! ¡Oh! ¡Pa! ¡Pa! Ok. Nos falta aquí una tocinín. Nos falta, nos falta, este, los cimientos. Nos faltan los cimientos, tocinín. Vamos, hermano. Tú y yo podemos. Tú y yo podemos acabar con los azules. Este, este un cuetazo y se cae, ¿eh? Ese un cuetazo y se cae. ¡Mais! Ok. Podemos destruir este, entonces. ¿Sabes qué? Vamos a traicionar a tocinín. Lo siento, hermano. Vamos, en cuanto, en cuanto sale lo destruyo. No pasa nada. ¡Oh! ¡No tengo piernas! ¡Plechito no tiene piernas! ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, bueno, lo bueno es que sigo vivo. Lo bueno es que sigo vivo, pero ya no tengo piernas. Una bomba me explotó en la guerra. ¿Y ahora? ¡Ahora, Plechín! ¡No! ¡Plechín sin piernín! ¡Dude! ¿Cómo voy a hacer para salir de aquí si no tengo piernas? ¿Cómo? ¡No! ¡No! Ok, ya tengo piernas de nuevo. Ya soy un hombre nuevo. Soy un hombre nuevo, muchachos. Ahora, vamos a eliminar a tocinín, que el parecer sabe lo que está haciendo. Ese se ve como que sabe lo que está haciendo, dude. Ese es azul. Es el único azul que queda, según yo. Entonces, hay que eliminarlo. Hagamos como que eso no pasó, ¿vale? ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Me reventaron! ¡Ya no puedo salir! Estoy atorado. Estoy atorado, básicamente. Entonces, hay que empezar a tirar para abajo. A los azules, si los logro matar... Me mató. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Escaleras! ¡No! ¡Justo! ¡Justo Plechín te va a llegar por las escaleras! ¡Y lo trolearon! Hay que matar a los azules, dude. ¡Oh! ¡Pegaron los cohetes en el aire! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Quién me está poniendo bombas, eh? Debe haber alguien aquí infiltrado, eh. No, no hay nadie infiltrado. Solo estoy de paranoico. Solo es Plechito siendo un paranoico. Ese azul me está haciendo la vida imposible, eh. Ese azul me está haciendo la vida que no se puede. ¡Oh, casi lo mato! Ok, vamos, 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 vamos. Ya no me queda de otra más que pelear contra este azul. ¿Vamos? ¡Oh, ese fue un buen tiro! ¡Vamos! Es que cada tiro que intento echarle a él y que no le doy es un tiro fallido. A ver, vamos a tirarlo a él ya. ¡Ya! Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ya no nos tenemos que preocupar por ese, dude. Ahora solo nos tenemos que preocupar por los rojos, supongo. ¡Uf! ¿Viste cómo explotó eso? Explotó bien chido. Oh, Plechito, el fail. Tenemos que matar a los verdes, eh. Ahora, ahora nos... Se pegó a sí mismo. Vamos a pegar a los verdes, dude. ¡Oh, ese era un verde! ¡Uf! Le estamos tirando su base a pedazos y ni cuenta se han dado los pobres. Ni cuenta se han dado que se van a ir para abajo. Venga. Me están disparando a mí también, eh. Ni cuenta me ha dado que me voy a ir para abajo. Vamos a ver si puedo salir de aquí. Vamos a ver si podemos salir de esta. Oh, sí. Oh, no, no vamos a poder llegar, hermanos. No vamos a poder llegar, hermanos. ¿Te construyeron la cabeza? ¡No! Mejor pónganse a destruir a los rojos en lugar de... ...de intentar seguir aquí con nosotros. No sé qué estamos haciendo. Tenemos que tirar a los rojos, pero ya. Tenemos que tirar a esos rojos, dude. Venga. Uy, eso estuvo buena. Eso estuvo buena. Venga, esos rojos ya van para abajo, eh. Esos rojos ya van que vuelan para abajo. Híjole, es que ahora nos están... Nos están... Se están enfocando en nosotros todos. Híjole. Ok, vamos a tirar un pedazo del verde. Vamos a tirar el... Oh, sí, 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 sí. Tiramos este y se van para abajo. Tiramos este y ese dude que está allá. No puede ser que mi cohete pegó contra el otro cohete en el aire otra vez. Vamos, 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 vamos. Le pegamos a este pequeñín y se cae. Y se cae todo ese lado. ¡Dos veces le pegó a mi... Oh, pero ve que suerte. Pero ve que suerte. Tenemos el exponer arriba. ¡Oh, qué suerte fue esa! No puedo creerlo. Ok, vamos a tirarles bombas por doquier. A los rojos también les van a llover cohetes, dude. No, hermano. No estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo. ¡No! Ok, por Troya. Por Troya lo tuvimos que hacer. Ok, hay que tirar ese spawner de aquí. No queremos que ya vuelvan a salir, ¿ok? Queremos estar arriba de ellos. Queremos tener poder. Los queremos dominar. Vamos a tirar ese spawner de ahí también. No me late que esté ahí. No me late. Eso, eso, eso. Eso es todo. Hay que destruirles ahí. ¡Hola, Tocinin! ¡Hola, Tocinin! ¡Ayúdame, hermano! Ok, tenemos que empezar a tirar bombas. No, estos dudes ahí. ¡Oh! ¡Oh, se empieza a mover! ¡Se empieza a tambalear! ¡El equipo rojo ha sido eliminado! ¡El equipo! ¿Qué pasó? ¿Qué? El equipo verde ha sido eliminado. Ya nada más queda decir rude, entonces. Lo matamos y ganamos. ¿Vamos? Sí, ¿se murió? Se murió, creo que se murió. Todavía no ganamos. Todavía hay gente viva. ¿Dónde? Ah, están hasta allá arriba. Yo diría que ya ganamos. Sí, ya ganamos. ¡Ganamos! ¡El equipo azul! Digo, el equipo amarillo ganó, dude. Estuvo buenísimo. La verdad es que se puso bueno. Y este yo creo que es mi juego favorito de Roblox. Pero bueno, dudes. Aquí vamos a dejar este video. Espero que te haya gustado. Si sí, dale me gusta. Si no, también dale me gusta. Si eres nuevo en el canal, suscríbete a sus videos todos los días. Y nos vemos en el próximo video. ¡Dude! ¡Bye! Vamos a traicionar a Tocinin. Vamos a traicionar a Tocinin. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!